Hola, Enrique Bertuz, Defensor de Derechos Humanos de Norte de Santander. Adelantan este conversatorio hoy en la ciudad, Enrique, pero bueno, ¿cuáles son los puntos importantes tratados en este panel? Y bueno, también pon un mensaje por parte del Alto Comisionado para la Paz. Es el primer conversatorio que se ha realizado en el país, en el marco de ese proceso de negociación que se viene dando entre el gobierno del presidente Petro y el Ejército de Liberación Nacional. Se partió por Cúcuta, la capital del departamento norte de Santander, por la importancia que tiene la ciudad, una ciudad fronteriza, pero también por la dinámica de violencia que se genera en este departamento y por el sinnúmero de atipicidades que tiene la región en cuanto a esa dinámica generalizada de violencia que se registra a raíz de la presencia de un sinnúmero de actores armados que hay acá, uno con reconocimiento político y otro con no. Nosotros destacamos en este evento del día de hoy es que el llamamiento que le hicimos a los diferentes sectores de la sociedad civil hoy se han reencontrado porque hemos entendido también que si la sociedad civil en este nuevo escenario de la convocatoria, del llamamiento que ha hecho el presidente de la República, el doctor Gustavo Petro relacionado con la paz, si la sociedad civil no participa, si la sociedad civil no se encuentra en estos escenarios, difícilmente vamos a dejar que sean tanto el gobierno como el Ejército de Liberación Nacional que defina el escenario de la paz o de la guerra. El primer punto que hay en la agenda, tal cual como lo planteó el mismo delegado del Ejército de Liberación Nacional, el gestor de paz, el doctor Cuella, en la agenda firmada de los seis puntos entre el gobierno de Santos y de esta organización insurgente, es decir, los tres primeros puntos tienen que ver precisamente con la participación de la sociedad civil en la construcción de paz. Bueno, el evento precisamente obedece a esa convocatoria y esperamos que hoy de acá, de este evento salgan algunas reflexiones importantes de que la sociedad civil tiene que jugar un papel importante en ese proceso de paz. Es precisamente el llamado de las comunidades, de Catatumbo, las comunidades campesinas indican que deben tomarse en cuenta algunas recomendaciones, incluso participantes en lo que tienen que ver esos diálogos de paz que se adelantan en la distinta creencia de las FARC. Sí, nosotros creemos que la sociedad civil no solamente va a estar ahí como un actor contemplativo, nosotros creemos que la sociedad civil va a ser un actor beligerante desde el punto de vista de las acciones que puedan desarrollar ahí. Uno cree que con este nuevo presidente de la República, que bueno, tiene un escenario hoy de una mayoría, tanto en el Congreso, pero también alrededor de los partidos políticos puede sacar adelante este proceso de paz, tan anhelado en el país, por las comunidades, por el pueblo en general. Hay un acuerdo firmado en el gobierno de Santos con la FARC, que como lo han señalado los ponentes, fue un acuerdo que simplemente se quedó en el papel, que hasta ahora se ha avanzado en el 20% y que esto lo que ha generado es una incertidumbre. Por eso la gente a veces no cree en este tipo de procesos, pero en el nuevo escenario y en las voluntades que hoy se han mostrado por parte de las diferentes organizaciones, nosotros estamos convencidos de que vamos a llegar a Puerto Seguro, que se va a firmar un acuerdo con estas organizaciones y como también lo han planteado los panelistas, la paz no es el desarme, no es la entrega de los fusiles, la paz tiene que ver con la inclusión social, tiene que ver con la equidad, tiene que ver con el desarrollo, tiene que ver con la seguridad, entre otros elementos que generalmente pues tienen que darse en el marco de esos procesos y de esos acuerdos. Hay experiencia fallida que uno cree que los nuevos actores que hoy están la van a recoger en el país para no repetir lo que en el pasado se dio cuando se firmaron otros acuerdos y solamente se entregaron los fusiles, pero las grandes reformas que a grito pedía el pueblo colombiano nunca se dieron porque nunca quedaron ahí firmadas y nunca hubo voluntad por parte de los gobiernos de generales esos cambios y esas transformaciones. Es alarmante la cifra de defensores, derechos humanos y líderes sociales que han muerto por exigir esas garantías. Para ellos, para los que aún quedan acá, ¿qué es lo que se está exigiendo del gobierno nacional para el respeto a sus vidas? Mira, en este departamento en los últimos cuatro años tenemos 56 líderes sociales, entre defensores de derechos humanos, líderes comunales, 56 en los últimos cuatro años, 57 con el presidente de la Junta Comunal de Socavó, que murió, fue asesinado el día pasado. Unas cifras alarmantes, muy alarmantes, en cuatro años en el departamento de Norte de Santander con una impunidad. Nosotros también hemos dicho que la vida y la integridad de los defensores de derechos humanos no depende de los esquemas de la Unidad Nacional de Protección. Nosotros creemos que más allá de eso tiene que haber un compromiso, tiene que haber una voluntad política de una u otra forma por lo que tienen la responsabilidad de velar por la vida, por la paz y por la defensa de los derechos humanos. En el caso de la fiscalía, en el caso de la policía y de otras instituciones. Pero no hay esa voluntad ni ese compromiso y aquí el mensaje que se envía a los responsables, tanto intelectuales como materiales, es que el delito paga y que el que la hace no la paga. Por eso esta impunidad que se ve frente a los ataques y a las agresiones que se dan contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. Enrique, te preocupa que...